Los gazatíes votaron por última vez un día como hoy en 2006 en las parlamentarias palestinas. Ausentes hoy de los comicios locales que sí celebra Cisjordania, la desafección crece en la franja entre una población mayoritariamente joven que nunca ha pisado un colegio electoral. Doha Baquer, de 30 años y madre de tres hijos, no participó en aquellos comicios que dieron la victoria al movimiento islamista Hamas, que derivó en la actual división política y estricto bloqueo israelí que cumplirá en junio 15 años. En enero de 2005, Hamas y la yihad islámica boicotearon las últimas presidenciales en las que Abbas se hizo con el poder que hoy todavía mantiene. Un año después y por primera vez desde la fundación de Hamas, en diciembre de 1987, un pragmático movimiento islamista decidió participar en las parlamentarias de 2006 y ganó. Desde entonces no se han vuelto a celebrar legislativas ni presidenciales, aunque la Autoridad Nacional Palestina, liderada por Abbas, ha reabierto las urnas solo para comicios locales, con una primera ronda el pasado diciembre y una segunda en marzo. Hamas decidió boicotearlas después de que Abbas cancelara las elecciones generales que convocó por primera vez para mayo de 2021, ya que Israel no concedió el permiso para celebrarlas en la parte este ocupada de Jerusalén. El número de votantes registrados que tenían derecho a votar en ese momento era de aproximadamente 1,2 millones de palestinos, incluidos 863.000 de Cisjordania y Jerusalén Este, lo que representa un 70% de los votantes. Los electores en la franja de Gaza, con un 41% de población menor de 15 años, constituían el 30%. Los palestinos se indignaron, pero Egipto y Jordania aplaudieron el aplazamiento. Israel también celebró la suspensión a pesar de los temores de que Hamas intensificara sus ataques en Cisjordania o disparando cohetes desde Gaza. El 74% de los palestinos quiere que Abbas dimita y una amplia mayoría considera que las instituciones palestinas son corruptas. El pesimismo ante una nueva convocatoria electoral aumenta, aunque el 70% de los palestinos demanda su celebración.